a todos en esta ocasión te voy a mostrar cómo hacer una evaluación de desempeño en lo que yo considero una forma muy práctica y que me ha dado muchos resultados te voy a mostrar entonces o lo que vamos a ver en este vídeo va a ser cómo determinamos los criterios que vamos a aplicar para evaluar a nuestro personal cómo hacemos la clasificación de esos criterios en una propia clasificación que define a la organización en nuestro caso esta ha sido la clasificación que hemos definido luego como todo eso lo llevamos hacia una hoja de cálculo una hoja de cálculo o primero que todo un formulario un formulario de google donde lo que hacemos es realizar la serie de preguntas una serie de preguntas que se envían a los jefes inmediatos y que donde posteriormente los jefes inmediatos contestan las preguntas las preguntas que realizan los jefes inmediatos donde evalúan a su personal todas son consolidadas en esta hoja de cálculo de google donde posteriormente lo que hacemos con esta hoja de cálculo es pasarlo a excel y aplicar una serie de filtros para poder tener la evaluación segmentada para acá de forma consolidada y dan para cada colaborador lo que estás viendo aquí la evaluación de forma consolidada donde estamos viendo el desempeño consolidado de todo el equipo de trabajo en este caso hemos hablado a los analistas de calidad y aquí lo que estamos haciendo es aplicando filtros para tener la evaluación segmentada por cada colaborador siendo este el resultado que obtiene cada uno de los de los colaboradores en este caso estamos evaluando a andrew parking y estos son los resultados obtenidos por andrew park que se representan por la barra azul y la línea amarilla es el resultado promedio obtenido al personal de tal forma que él puede compararse con respecto al promedio de los del resto de los analistas de calidad posteriormente te mostramos cómo generar un informe un informe para cada una de las personas donde él puede relacionar los resultados obtenidos con respecto a los demás esto lo que vamos a ver en el siguiente vídeo como mencionamos antes el primer paso es la definición de los criterios de evaluación lo que estás viendo acá es sólo un ejemplo donde lo que hacemos es determinar nueve criterios para la evaluación de nuestro personal y esos nueve criterios los clasificamos en una serie de competencias lo que debemos hacer en este paso es determinar los criterios que van a que vamos a evaluar por cada uno de los cargos y para esos criterios establecer una clasificación porque habla de una clasificación porque a mí me gusta tener el rendimiento del desempeño del personal tanto por criterio esto es completamente personal tú era así si lo adoptas pero me gusta tener el desempeño tanto por criterio como por competencia si yo puedo conocer en qué tipo de competencias el personal se me está quedando y dependiendo de qué tan adecuada sea esa clasificación yo puedo realizar acciones para mejorar grupos de competencias y no sólo competencias aisladas ya entonces aquí lo que hicimos por ejemplo fue determinar qué vamos a evaluar responsabilidad cumplimiento de entregas y la planificación del trabajo para un cargo y eso lo clasificamos en competencias funcionales o competencias técnicas pueden llamarle otros en competencias comportamentales vamos a considerar iniciativa liderazgo de equipos y adaptabilidad y en competencias conductuales buen servicio al cliente puntualidad en la llegada y aceptación de críticas ya ya mismo te digo que la clasificación que tú hagas queda completamente a tú a tu subjetividad a tu decisión en nuestro caso hemos hecho esta clasificación por ser el ejemplo vale aclarar que la diferencia entre la competencia comportamental y la competencia conductual es la conciencia del colaborador frente frente a lo que está haciendo ya digamos que el colaborador puede ser consciente de cuando tiene un buen servicio al cliente puede ser consciente de llegar a tiempo en el trabajo ya pero quizás no sea tan consciente de cómo él ejerce el liderazgo de su equipo o quizás no sea tan consciente de la iniciativa que tiene ya este es un ejemplo entonces en síntesis determina las criterios que vas a aplicar en tu evaluación de desempeño y clasifica los otorgarles una clasificación ya esta es la clasificación que nosotros hemos hecho hay muchas más clasificaciones en los libros en papers en la academia más el segundo paso que vamos a hacer es definir los criterios por cargo y es que todos los criterios que determinamos antes ya aquí están los criterios completos puede que algunos no les apliquen a los cargos y otros y nuestro caso vamos a tomar por ejemplo este criterio responsabilidad le aplica a todos los cargos que nosotros estamos evaluando pero quizás un criterio digamos más gerencial por ejemplo la visión estratégica en nuestro caso sólo lo aplicar a el líder de conexiones y el gerente de línea vámonos con otro criterio vámonos por ejemplo con uno conductual o el buen servicio al cliente el buen servicio al cliente le va a aplicar a el líder de conexiones el analista de calidad el arquitecto de software y al gerente de línea y a los demás porque no les aplica quizás al ingeniero de software no lo aplica porque no tienen que ser mucho contacto con el cliente a la lista de conexiones y al operador de radio pues porque están generando producto entonces dentro de esta clasificación que hemos hecho no les aplica y eso es lo que tenemos que hacer para todos los cargos listo en el tercer paso vamos a definir la escala entonces la escala es cómo nosotros vamos a calificar a nuestro personal una puntuación de 1 a 5 de 1 a 7 o de 1 a 10 usando valores impares entonces nuestro caso en este ejemplo lo que vamos a hacer es una clasificación tipo liker de 1 a 5 y es importante que definamos qué es lo que significa cada cada criterio de clasificación nuestro caso es 1 como no cumplen absoluto y vamos a considerar 5 como cumple más allá de lo requerido es importante que esto se socialice a la hora de hacer la evaluación de desempeño al igual que el significado de los criterios posteriormente lo que hacemos acá es crear la evaluación en google forms ya me gusta mucho google form porque es bastante intuitivo para las personas tanto desde la creación del formulario como el dirigenciamiento entonces no es el objetivo de este vídeo mostrar cómo hacer una evaluación de desempeño en google forms es mostrar ya más bien la evaluación realizada hay muchos vídeos y mucha información en internet mostrando cómo hacer un formulario lo que hemos hecho entonces es establecer por secciones la clasificación que hemos hecho entonces en la sección 2 ves que está la competencia funcional en la sección 3 las competencias comportamentales y en la sección 4 las competencias conductuales vemos que en cada una de las secciones nosotros explicamos lo que significa los criterios de clasificación ya perdón los criterios de puntuación y vemos que en la primera sección es necesario que el evaluador en este caso el jefe inmediato indique el nombre de la persona que está evaluando esta evaluación de desempeño en este formulario tendría un aspecto como el siguiente en este caso vamos a suponer que estamos evaluando a iván y que iván en responsabilidad es excelente puede mejorar en las fechas la planificación de su trabajo está muy bien la calidad del trabajo excelente y hacemos exactamente con todos los demás criterios de evaluación con respecto a iván perfecto que lo que hacemos con esto tomar todas las respuestas darle clic acá y aquí ya google forms por eso me gusta tanto nos automatiza las respuestas de las personas de los jefes inmediatos con respecto al personal entonces aquí vemos por ejemplo que hemos hablado a luis fernando a iván el que acabamos de realizar manuel felipe carolina y alberto entonces ya tenemos la calificación para cada uno de los criterios que hemos definido que es lo que vamos a hacer con ya con esta pequeña con esta pequeña base de datos es lo que te va a mostrar en el siguiente vídeo donde en excel vamos a automatizar la evaluación de desempeño para generar informes en pdf por cada una de esas personas evaluadas i